SABOREANDO LA MAÑANA SABOREANDO LA MAÑANA Saboreando la mañana Indudablemente y lo que buscamos transmitir en esto es lo que gracias a Dios es este equipo Porque es una bendición poder trabajar en una familia de amigos, encontrarse con gente que quieres todos los días Creo que ese es el secreto del éxito de este programa Aquí no hay estrellas, aquí somos un equipo, aquí todos nos queremos, todos nos apoyamos Y creo que eso lo proyectamos ahí, lo hacemos de todo corazón Y hoy más que nunca viene disfrutando del aire libre y de buenos momentos Gracias, gracias por vernos Póngalo de nuevo, póngalo de nuevo Yo quiero volver a repetir esto, pero así como volvemos a empezar el programa Porque quiero ver con sonido con la música Lo vamos a hablar unas 10 veces Póngalo, póngalo de nuevo Y ver, ya le vamos a hablar ¡Gracias! 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 Pero la pasamos súper chévere ¡Gracias! 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 Y no hay nada como el aire libre Y por eso para esta presentación nueva de Saboreando la Mañana Decidimos salir al aire libre Pero hacerlo de una manera diferente Con casas rodantes Y es que hoy en Ecuador hay una nueva propuesta Ya no solamente podemos hospedarnos en un hotel Ya no solamente podemos hospedarnos en una casa tradicional Ahora se puede en una casa rodante Y nuestros amigos de Von Wagen Estuvieron junto a nosotros en esta grabación Así es que quiero recibir calurosamente a María Isabel A Esteban Y preguntarles ¿De dónde nació esta idea de Von Wagen? ¿Y hace cuánto tiempo esto de una casa rodante Que pueda alquilar a una persona e irse a un lugar de nuestro país? Bueno, nosotros más o menos el primer camper lo construimos hace tres años Y fue realmente una idea de mi suegra De la mamá de Juan Esteban Ella siempre había querido tener una casa rodante Pero no había encontrado aquí en el Ecuador Alguien que construya el camper Nosotros con mi esposo somos arquitectos Y mi papá tiene un taller de metal mecánica Entonces nos lanzamos a la idea de construirlo Nos salió súper bien Disfrutaron bastante Y quisimos ponerle un nombre Obviamente a la marca Estuvimos ahí jugando con un montón de palabras Y en realidad el nombre salió de las palabras Von Voyage Que es en francés Y Von Wagen Que significa casa rodante en alemán Entonces cogimos la primera parte Von Y Wagen Y se formó la palabra Von Wagen Que en realidad lo que significa es que tengan un buen viaje en su casa rodante ¿Qué necesita por ejemplo la gente que nos está viendo en este momento Para poder alquilar uno de estas casas rodantes y poder salir? Hola Esteban, muchas gracias Bueno, lo principal es las ganas Las ganas de salir Y de ahí llegamos hablando un poco más De lo que se necesita técnicamente Un carro que tenga Que tenga la capacidad suficiente de arrastre Una instalación sencilla Que se la realiza Y básicamente es eso ¿Qué rincones nos recomiendas tú? ¿Cuáles son de pronto tus favoritos para poder ir a acampar? Bueno, a nosotros nos gusta bastante la montaña Los lugares fríos Es un plus tener llevar el camper contigo Tienes muchas comodidades que cuando tú sales de una carpa no las tienes Hay cocina, hay refrigerador, hay ventilación si es necesario Hay baño Es una comodidad absoluta Uno lo único que necesita es prepararse y disfrutar Sí, justamente eso es lo que buscábamos Una idea nueva De estar en contacto con la naturaleza Pero sin dejar a un lado la comodidad Entonces si tienes cocina Tienes refrigeradora Tienes muebles plegables Que se convierten de sala a cama El baño que es importante Y bueno, vas a estar más abrigadito ahí adentro Que cuando te vayas a unos climas extremos La hemos pasado muy bien Muchísimas gracias María Isabel Juan Esteban De verdad, esto es un lujo Así es que agradecemos a nuestros amigos de OneWagon Esto fue Y miren cómo están los compañeros de atrás Disfrutando felices y contentos En otras cámaras de la grabación De la presentación De Saboreando la Mañana Mi piel y yo Pame Santana Nos acompaña el día de hoy Con productos que les van a dejar a ustedes Estoy totalmente segura Con la boca abierta Nosotras aquí La negrita y la cruz Estábamos como ¡Ay! ¡Qué hermosura! ¡Qué precioso! No, una maravilla de productos En realidad Pame, ¿cómo estás? Buenos días Bienvenida a Saboreando la Mañana Cuéntanos un poquito Sobre tus productos Que son hechos a base de rosas Y productos naturales ¡Qué maravilla! Gracias, Kari Gracias por la invitación Qué gusto estar aquí Compartir mi emprendimiento Mis productos Como pueden ver Estos son la variedad de productos Que nosotros tenemos Son productos a base De componentes naturales A base de rosas Que es nuestra esencia El emprendimiento Se llama FS Rosas Pame, siempre nos han dicho Por ejemplo Cuando yo voy donde la dermatóloga Me dice Tienes que ponerte agüita de rosas Eso te va a ayudar ¿Para qué nos ayuda El agua de rosas? Y más que el agua de rosas Tú no solamente tienes agua de rosas Sino que tienes una cantidad De productos Que pueden beneficiar A nuestra piel Y eso es lo que todas buscamos Cuéntanos un poquito ¿Qué es lo que tú tienes? Y a base de qué componentes Están aparte de las rosas Claro que sí Este es nuestro tónico de rosas De la agüita de rosas Que tú nos comentabas Es a base de pétalos de rosas Y las rosas tienen taninos Esos son los que actúan directamente Sobre la piel Como astringente Le ayudan a limpiar también Tonificar Hidratar Sí Perfecto Este es de la agüita de rosas Este es de la agüita de rosas Los productos son a base De componentes naturales Entonces esta de aquí Es una espuma Limpiadora de rosas Que sale directamente Como espuma Entonces aquí Le podemos probar Y sale directamente Como una espumita Ah, espuma Perfecto Como una espumita Que nosotros Esta ayuda para Limpiarnos la piel Venga, Negrita, venga Venga, que se lave la carita Mi chula Malditos Eso, bebé Muy bien Y ahí nos limpiamos El rostro En el día Y en la noche Ay, qué rico Huele totalmente a rosas Espectacular Por acá tenemos Este también es un hidratante Que es importante Hidratarnos la piel En el día Y en la noche Entonces este es nuestro gel De aloe vera y rosas Que eso lo aplica En la noche Y en el día Para hidratar la piel Perfecto También es importante Una hidratación Con componentes Un poco más concentrados Para que vaya directo Y ese es nuestro Rose serum Que es a base De ácido hialurónico Y niacinamide Perfecto ¿Ese hay que ocuparlo En la mañana O en la noche? En la mañana Y en la noche también Ah, en las dos Perfecto Después de aplicar Nuestro tónico de rosas Rociamos Ok, perfecto Sí Igual tenemos Uno de nuestros productos Que lanzamos Hace unos pocos meses Que ha tenido Un montón de acogida En nuestra Rose Girls Que es la comunidad Que tenemos Les ha encantado Nuestro Rose Lash Que es un tratamiento Para el crecimiento De las pestañas Muy bien Entonces los resultados Ven más o menos Entre cuatro a cinco semanas Ah, muy bien Ahí están Tienen varias opciones Siempre nosotros Queremos darle Los mejores productos Para la piel Y aquí tenemos Excelentes productos Son ecuatorianos Sí, nosotros los elaboramos Junto a mi equipo De farmacéuticos Que son mis padres Ellos tienen una farmacia Donde realizan Recetas Dermatológicas Ellos preparan Y en esta farmacia Mi papá Es del doctor Santana Que él fue Es farmacéutico Y fue profesor En la Universidad Central De farmacia Entonces tiene Muchísimo conocimiento Emprendimiento familiar Emprendimiento familiar Ya saben Si ustedes están buscando Algún producto Para su piel Aquí pueden encontrar Opciones espectaculares Es un producto nacional Ayudamos a emprendedores Que eso es increíble Y aparte el beneficio Que vamos a tener En nuestro rostro Es fabuloso Aparte que la imagen Está súper linda Déjame felicitarte Yo no sé ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Quintana? Esa cara Esa cara Así todo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que le gustara Le gustara Le gustara No puede ser Que solo sea No puede ser Que solo sea Para mujeres También podría ser Para hombres Claro que sí Te cuento Pero qué A ver Esto Y el agua de roces También la podemos Rocear directamente Ahí Muy bien Y el agua de roces La podemos rocear Cierre los ojitos Esto Muy bien Esto ya está en carnaval Perfecto Quintana Esto era así Para echar el roce Y lo echas como carnaval Me echa ahí Es así No tiene que poner la carita No Quintana Que caiga el rocío De la roca Pero está rico ¿No es cierto? Sientes refrescante Espera que te quedaste Como las peras Muy bien ¿Te gusta Quintana? Ahí está Mira Si me pongo así Estoy de spa Si me pongo así Mi barrio me respalda Ahora Quintana Vuelve a ponerte Como estaba Vuelve a ponerte Como estaba Que primera vez En tu vida Vas a sentir esto Ya que vos te lavas Con jabón de plata Yo con el mismo jabón Para todos A ver Cierra los ojitos Quintana Mira Mira Eso Ya me siento de 28 Ya de 28 Ya estoy Perfecto Las arruguitas Ahí está Eso Eso 24 24 Perfecto 24 Muy bien Despierte Chiquito Y esta primera vez En tu vida Que puedes decir Tanta Me siento Rejuvenecido Fresco Eso Fresco Pame Muy bien Aparecen también Contactos O redes sociales De Pame Para que ustedes puedan Como ya No Devuelve Si me vuelve Ya devuelve Una reconoción importante Ya en breve Pueden encontrar Todos estos productos Increíbles Pame Invita a toda la gente Que te está viendo En este momento Para que por supuesto Primero consuman Lo que es nuestro Segundo No solo porque es De hecho en Ecuador Sino porque está Bien hecho Así que Invitación en este momento A la gente Bueno Les invito A que prueben Nuestros productos Son de alta calidad Son a base De componentes naturales Algo que necesita Nuestra piel Apoyen a lo nuestro Apoyen a los emprendedores Ya que con su ayuda Podemos seguir adelante Y seguir creando Muchos más productos Nos pueden encontrar En Facebook Y en Instagram Como FS Guión Bajo Rosas O si no Al número Que está también En pantalla Ahí está El contacto En este preciso momento En pantalla Si ustedes desean Hacer algún pedido Lo pueden hacer En este preciso momento Muchísimas gracias Pame Te felicito Porque de verdad Son productos increíbles Y como te digo La imagen está bellísima Te felicito de verdad Felicitaciones A nuestros emprendedores Nosotros continuamos Con más Llegar a tantos Televidentes Diariamente Sin duda Para mí Es algo energético Muy bonito El compañerismo La amistad Como siempre digo yo Una de las frases Gracias por hacernos Parte de su familia Y ustedes Parte de la nuestra Y creo que también Es una responsabilidad Muy grande De brindarles Un buen contenido Y un contenido Que sea divertido Entretenido Informativo Que sea para todo el Ecuador Para toda la familia Para mí Saboreando la mañana Es la familia Más bonita Que he podido tener En esta vida Ser parte de Saboreando la mañana Es una bendición Es la suerte más grande De poder llegar a trabajar Y encontrarte con amigos Tan queridos Que son casi como hermanos Es la suerte de tener Un equipo Que realmente es una familia Trabajar en Saboreando la mañana Es el trabajo perfecto Es divertirse Es pasar bien Y es interactuar con la gente Es realmente un privilegio La posibilidad de comunicar La posibilidad de llevar Buena energía Información Es el trabajo soñado Saboreando la mañana Para mí es mi hogar Despertar cada mañana Y saber que voy a ir A ese lugar Donde me inyectan Tanta energía Y donde puedo inyectar Tanta energía A la gente que nos ve en pantalla Es una de las cosas Más maravillosas Creo que Dios nos dio la oportunidad De poder realizar Lo que amamos Y eso definitivamente Es gratitud infinita Felicidad absoluta Saber que mucha gente Se puede emocionar Cuando nosotros estamos emocionados Y tener esa conexión Saboreando la mañana Definitivamente Es mi segundo hogar Así es Definitivamente Mi segundo hogar Me siento muy bendecida Me siento muy feliz Tener la oportunidad De trabajar Trabajar Entre comillas Porque así lo llamamos Pero venir a este A este espacio Venir a este lugar Divertirme tanto No importa lo que esté sucediendo Pues alrededor En mi vida Este momento Es para llenarme De muchísima energía Para poder compartir Con la gente que quiero Y poder llevarles A cada uno de ustedes Toda esa alegría Esperemos que sea De esa manera Que ustedes puedan percibir Lo que nosotros En realidad sentimos Y con el amor Que nosotros hacemos Este programa Ahora sí Señoras y señores Tenemos un buen tema Un tema muy importante Ponga atención Mujer a cualquier edad Doctora Gabriela Micaña Nos acompaña el día de hoy Es ginecóloga Con ella vamos a hablar Sobre la salud Ginecológica De la etapa De etapas En cada una De las mujeres ¿Cómo está? Bienvenida doctores Un gusto tenerla aquí Gracias por la invitación Cuéntenos un poquito Cuál es esa salud Que tenemos que tener Las mujeres Obviamente Primero cuando empezamos Cuando llegamos A este periodo De adolescencia Que es súper importante Y que tal vez No entendemos De esos cambios Que están sucediendo En nuestro cuerpo Pero que desde ya Es importante Empezar a cuidarnos Exactamente Cari Bueno Esto de empezar Un nuevo año Siempre nos permite A nosotros Tratar de hacer Mejores cosas Buscar siempre Nuestra salud Ginecológica Como una prioridad Y obviamente En función de eso El conocimiento El autoconocimiento El amor propio Está también En proveernos de salud Cuando somos pequeñitas Posiblemente antes No era muy frecuente Que nos lleven Al ginecólogo Pero las indicaciones Si nos permiten Desde que iniciamos Nuestra primera administración Que se llama Menarca Hacer nuestro primer Control ginecológico Justamente Para que De una forma Muy delicada Se le puede informar A la niña Todos los acontecimientos Que van a venir Posteriormente En las siguientes etapas Todos los cambios Que está presentando Y eventualmente Que ya es como una norma La vacunación Contra el virus Del papiloma Que se realiza Justamente por esas etapas Ah Yo no sabía Y gracias por informarme El día de hoy Eso claro Yo pensé Que tenía que ser Pues después Este control ginecológico De los niños Y de las chicas Y no sabía también Lo de la vacuna Así que eso es Bastante importante Tener en cuenta Como madres Y como padres Después de esta etapa Que hacemos nuestro primer chequeo Con la ginecóloga O el ginecólogo Por supuesto Ya tenemos estos cuidados ¿Qué etapa Es la que viene Y cuáles son los cuidados Que tenemos que tener? Que corresponde Claro que sí Bueno Posteriormente En cualquier momento Desde que inicia nuestra menstruación Se puede presentar algún problema Y la indicación es Valorar oportunamente Cualquier tipo de molestia Antes El dolor era considerado Como normal O menstruación es muy abundante Sin embargo No es así Se puede prevenir O se puede diagnosticar Enfermedades pronto Entonces Durante la adolescencia En cualquier momento Se puede hacer una valoración Pero desde que inicio Vida sexual O desde los 21 años Se recomienda realizar El Papa Nicolau Como norma Sí Es bonito Es que no es tabú La verdad No es un estudio Que deba ser doloroso Pero es lógico Que es incómodo Exactamente Y peor Si alguien ya le dijo A mi vecina Me fue súper mal Me dolió Uno no quiere hacerse Y uno va con esa tensión Usted tiene toda la razón Porque claro Doloroso no es Porque no duele Es incómodo Y aparte Están invadiendo Como una zona tan privada En la que tienes que estar Con las piernas abiertas Entonces claro Es una sensación incómoda Pero es muy importante Realizarnosla Sí Realmente yo Sí he visto Por ejemplo Realmente en Ecuador No es que tenemos Esta cultura de la prevención Pero en otros países Que yo me manejo Con otras pacientes Ellas están Desde los 18 años En controles Todo el tiempo Y sin necesidad De ninguna molestia Porque obviamente La cultura de prevención Es muy importante ¿Cada cuánto nosotros Debemos visitar A nuestro ginecólogo O ginecóloga Cada año? Para los controles Asintomáticos Sí El control nos permite ver Cómo son nuestros ovarios Cómo está nuestro útero Obviamente En el momento Que se presentan molestias Tratar de corregirlas De alguna forma Ver que no corresponde A alguna enfermedad Que se esté empezando a presentar Pero casi siempre En esta edad No hay mayores molestias Es por eso que los controles Son un poco más infrecuentes Porque uno se siente bien Sin embargo Los controles inician Al empezar vida sexual O desde los 21 años Ya con un poco más De regularidad Claro Más periódicamente Cuando ya pasamos A esta etapa De la menopausia Cómo deberían ser Esos controles Y también Cómo tiene que ser Pues la higiene Claro Bueno Es importante También considerar Que a partir de los 30 años Entra un control adicional Que es la búsqueda activa Del virus del papiloma Que es el que produce Verrugas Y cáncer de cuello del útero Tal vez entre los 20 A 30 años Nuestras defensas Están eliminando este virus En un 70% Se lo puede eliminar Pero las personas Que no lo pueden lograr Tienen que tener un control Desde los 30 años Del ADN Del virus del papiloma Y de esta forma Buscamos activamente Quien está en riesgo De presentar lesiones Por este virus Eso se hace Desde los 30 años Ya como normal Ok De ahora si Llegamos a los 40 años Y hay otro tipo De factores de riesgo En las mujeres Que es Las lesiones mamarias Cuando ya empezamos O cuando ya estamos Pasando por esta etapa Los controles Que nos tenemos que hacer Son anuales Son activos En búsqueda De cualquier tipo de lesión Más aún Si hemos tenido Algún factor De riesgo En la familia Directo De primer grado Que es la mamá La hermana O incluso una hija Perfecto Muy bien Don Muchísimas gracias Muy amable Por haber estado Con nosotros El día de hoy Y por supuesto Aconsejarnos Creo que esto es Súper importante Realizarnos estos chequeos Periódicamente Muchas veces Por pensar Que por ejemplo El Papa Nicolau Es incómodo No nos lo realizamos Y podríamos detectar Enfermedades Que nos pueden salvar La vida Gracias nuevamente Por haber estado Con nosotros El día de hoy